pónganse los dientes y hasta los lentes porque se van a quedar vizcas y van a babiar guachi vizcos también bienvenidos lady phoenix con ustedes pues aquí les traigo este haul de alcurnia estas calabazas ya las tenía fueron de la burlington pero todo lo demás es nuevo menos las últimas que les voy a enseñar también las primeras y las últimas estas preciosuras las compré de la home goods a 6.99 súper elegante de la marca christian siriano y me encantaron están súper preciosas el dorado ya saben que me encanta y oh my god les van a picar ahora hasta el cu digo el what les van a picar un ojo es lo que quiero decir con esta víbora son unos vasos que trae la víbora así enredada y me gustó muchísimo porque pues es dorado y el cristal me encantó 7.99 un poquito cariñosos para mi gusto pero anyway estas estuvieron más en especial de 13 de 14 dólares lo bajaron a 9.99 serán tigres lopardos no sé para que les brinque el tigre le brinquen ahí a su pareja pero miren qué hermosuras súper hermosos también me gusta mucho el dorado con el negro es una combinación preciosa para decorar para todo el año pero en especial para el tiempo del otoño no gustan a pasar una tacita de café o té what o no será mucha molestia lady phoenix pues claro que no si ustedes traen el té y el cafecito what pases pases después de usted se acuerdan de ese programa del chavo anyway me encantaba si no te has suscrito suscribo what si no te has suscrito suscríbete porque si no te mueres no fueron las desgraciadas y los desgraciados no se crean suscríbete si te gusta esta clase de contenido porque ahí viene mucho más de alcurnísima estas preciosuras 6.99 de la home goods me encantaron porque tienen las bolitas bolita por favor bolita eres tú lady phoenix bolototota ahorita pero si es que con los días festivos se atasca uno atasquense ahora que hay atragantense me gustaron mucho estas citas pero este es un ya un poquito más rústico glamoroso el estilo de este esta coronita preciosa 26.99 de la raza me hizo un poquito cariñosa esas las compré el año pasado estas son nuevas no las he utilizado no las he estrenado todavía y la guirnalda también y la guirnalda le va muy bien el juego es las mismas hojas pero no creo haberlas mostrado porque no las utilicé así que las compré ya casi al último y me encantaron muchísimo así que este año si dios quiere a ver si puedo decorar con ellas porque no estoy segura cómo que voy a decorar y todo eso pero 19.99 la guirnalda un poquito más barata que la corona no sé por qué pero anyway las hojitas están preciosas en colores metálicos ya saben que me gusta todo de alcurnia de alcurnísima como esta calabaza que ven aquí no se vayan a marear tráiganse sus lentes porque se van a quedar viscas les digo aquí nos mareamos con esta flojeritis no flojeritis what lazy susan sus y bubona se llama anyway están súper hermosas estos contenedores imagínense servir aquí unos frijoles no se crean what como que frijoles para frijoles en mi casa lirifines unas galletitas así la petit así bien chiquitita las galletitas preciosas así de esas pipiris nice de alcurnia para que me entiendan y las meten ahí o lo que quieran ponerle adentro dulcecitos no sé y 9.99 solamente la home goods dije claro que me las merco me las merco todas y en efecto me las llevé las tres así que no les dije nada ni modo what se quedaron como el chinito nomás milando what what para las que les gusta el what y aquí va porque ya tengo tiempo que no lo digo a poco no ya me han dicho que no lo he dicho ahí está para las que les gusta anyway estas son un paquete de tres calabazas 14.99 del material capis que se le llama capis capiche no es capiche de eso de que si entiendes what italiano oh my god es trampaste lady phoenix ubícate en acá estás en un vídeo de alcurnia estúpida lady phoenix miren nada más que hermosuras cada cada calabaza trae su propio diseño tiene su brillantito lentejuelas todas esas hermosuras que nos gusta todo el glamour toda la alcurnia pipiris nice finita finoli esta parece cuello de payaso a poco no fíjense que tienen una grandotota y no la compré por eso se me hizo que parecía como de payaso el cuello no sé pero así en pequeña se miraba más bonita lo que sí compré que se van a quedar riscas ahorita guadriscos y hasta atarantados guad pónganse el oxígeno los lentes los dientes y todo lo demás porque está de alcurnia esta sí salió preciosura chaparrita cuerpo de uva mire nada más que hermosura oh my god claro que me la mercó y mi mi bolsillo dijo no puedo pero dije tenga mango si se va 19 dólares no está tan mal porque está grande tiene lentejuelas es el material capis que es súper cariñoso en otros lados así que está más o menos me gusta la verdadera que tiene dorado y como tiene así en cada cada brillantito que tiene lo pusieron perfectamente donde yo lo quería es como si hubiera sido diseñada para mí what pues sí este es un caminito con el diseño de elefante así que a caminar what son caminitos no se crean esta se la compré a mi mamá pero no le digan para navidad 24 99 un poquito cariñosa para mi gusto de la home goods pero pienso que está de alcurnia le va a encantar se va a volver loca oh my god tráiganle una camisa de esas para amarrarla porque va a ver este lefante y basta pegar de gritos porque si está preciosa estas son calabazas que muchas de nosotros ya tenemos muchos estos de las y gallery y tengo quien sabe cuántas como unas seis de estas por ahí nada más traje estas porque no quiero llenar mucho mi espacio tengo espacios pequeños pero les quiero mostrar otra que compré y la otra nueva estas ya las utilicé el año pasado siempre las he utilizado desde que las compré de z gallery que fueron me parece que hace como tres años o cuatro por ahí y siempre me gusta incorporarlas en alguna mesa decorativa están hermosas y no necesitan mucho para decorar con estas así que compré esta otra compré como tres me parece de estas la pequeña la grande y la mediana pero solamente les estoy enseñando esta porque las demás quién sabe dónde quedaron en el garage así que dije pues no las voy a sacar todas nada más esta para que la vean y pues me encantó porque es un poquito más el color más clarito como casi blanco 20 dólares pero las pueden conseguir después de temporada yo las he agarrado hasta 10 dólares así que pónganse guacha pónganse así astutas para que no se les duerma el gallo y quíquiri quí levántense huevones no se les duerma el gallo si eres nuevo nueva aquí muy bienvenidos aquí nos divertimos mucho así que no se te no te gustan los los jokes las bromas fuera los desgraciados a freír espárrago he dicho what miren qué preciosuras le van muy bien a las calabazas de z gallery que yo ya tenía nada más falta esta ahora dije my god me quiero una patada en la colototota porque dije porque no compré otra para que para tener dos al menos y ya no las he visto pero no sé voy a seguir buscando tal vez salga una por ahí pues espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias por ver los quiero mucho besos y bendiciones recuerden ser saludables felices y organizados y hasta el próximo vídeo y feliz otoño y 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 ¡Suscríbete!